Y como muy pocas veces lo ha hecho, Pepe Aguilar habló sobre esa polémica relación que tuvo su hija Ángela con el compositor Guzi Lau. Y bueno, la verdad es que sus declaraciones sorprendieron, porque pues habla de cómo pues toda esta situación le afectó. Y además, pues también reveló si es que este muchacho sigue o no trabajando con él, porque pues recordemos que se decía que lo había corrido, ¿verdad? Que lo había mandado a volar, porque él pues estaba componiendo temas para toda la familia. ¿Qué es lo que pasó realmente y qué es lo que está declarando ahora Pepe Aguilar? Pues bueno, en este video se los cuento. Gracias amigos por seguirnos, por suscribirse, por sus comentarios, por esa retroalimentación tan importante. Y pues qué importante es también saber cómo pues continuó esta historia dentro de la familia Aguilar, porque pues pocas veces quieren como que abrir toda esa cuestión personal sobre algunos temas tan polémicos como esa relación que tuvo Ángela con este muchacho 15 años mayor que ella, Guzi Lau, que es un reconocido compositor que pues ya le ha hecho pues temas a diferentes artistas como Cristian Nodal y demás, pero que con los Aguilar pues también encontró pues una oportunidad laboral muy importante. Recordemos que Pepe Aguilar pues lo contrata, ¿verdad? En su compañía junto con otro grupo de compositores para pues que creara temas tanto para él como para Ángela, como para Leonardo. Y la verdad es que con el paso de los meses hemos visto pues que esa contratación ha rendido muchos frutos en lo laboral, sobre todo porque pues han salido varias canciones que son un éxito. Ángela es primer lugar con Ahí Donde Me Ven, que es de la autoridad de este muchacho, y algunos de los temas del nuevo disco de Pepe Aguilar pues también son de Guzi Lau. Pero pues resulta que dentro de esta convivencia pues Ángela y Guzi se empiezan a hacer ojitos, y empieza una relación amorosa que pues al parecer ya llevaba varios meses cuando nos dimos cuenta y de hecho la familia no quería como que esto fuera algo público. La misma Ángela a través de un video expresó que ella sentía que habían invadido su privacidad y fue a través del teléfono de Guzi que pues se filtraron unas imágenes donde pues se comprobaba que ellos estaban teniendo una relación amorosa porque pues Guzi muy emocionado y demás subió un video en donde aparece jugueteando con Ángela donde se están así como que queriendo dar mordidas y demás y él lo subió en sus redes únicamente para sus mejores amigos y pues resulta que uno de ellos pues lo traicionó, tomó captura y esto se filtró ahí a través de diferentes páginas de espectáculos y fue ahí donde nos dimos cuenta que Guzi estaba manteniendo una relación con Ángela, él de 33 años y ella de 18. Bueno, se hace un escandalazo y entonces pues ya se empieza a decir por todos lados que qué mala diferencia de edad, que qué onda, que este muchacho se aprovechó de la situación, que pues la estaba de cierta manera incluso hasta pues manipulando para que tuvieran una relación amorosa que había traicionado al patrón, o sea Pepe Aguilar, que había traicionado su confianza pues y bueno, se dijeron muchas, muchas cosas, él apareció en un video pues hablando sobre esta situación y lamentó que efectivamente pues había sido traicionado por uno de sus mejores amigos que tomó captura a este video que además según eso fue mal interpretado porque parece como que se están dando mordidas o porque se ve como que están sacando la lengua y demás y en realidad pues era un video que según él pues fue sacado de contexto porque lo único que pues se filtró fue la captura de pantalla, no en sí el video que mostraba pues lo que en realidad estaba pasando. El caso es que después de todo este mitote sale Ángel Aguilar en un video pues llorando y pues diciendo que ella nunca había estado en una polémica así, que sentía que estaba traicionando el nombre de la familia, que qué diría su abuelita Doña Flor Silvestre que ya está en el cielo, que sentía que pues también a sus papás pues de cierta manera les había fallado porque ella siempre se había pues conducido pues por el camino correcto, digamos, ¿no? sin escándalos y demás y ahora aunque la foto pues era simplemente algo que mostraba que sí vivía un romance pues ella no quería que se supiera que era lo que estaba pasando y bueno después de varios meses de esta polémica Pepe Aguilar nuevamente fue cuestionado sobre lo que pues se vivió en ese momento y la pregunta expresa de la reportera fue ¿te afectó lo que sucedió? o sea el escándalo de Ángela y el muchacho y Pepe contestó, sí pues le afectó pues más a ella, ¿no? a mí que la vida de cada persona es la vida de cada persona, le afectó más a ella y a mí me dolió por ella, eso sí, porque pues esta polémica la puso ahí en medio de de pues los encabezados de muchos medios, ¿no? y que se dijeran muchas cosas y bueno, él dice que siempre estuvo pues al pendiente de de la joven la de cierta manera pues la consoló de después de esta polémica dice que pues no fue fácil para ella pero sí fue un aprendizaje y que a eso se viene a la vida, aprender, ¿verdad? y cuando le preguntaron si Gussi pues sigue trabajando con él en la disquera pues dejó entrever que es un tema como que no, no lo han comentado del todo porque dice por el momento todavía no sabemos qué va a pasar ahí hay que ver, pero ya habíamos grabado veintitantas canciones y yo le deseo lo mejor en la vida simplemente hay maneras de hacer las cosas y creo que la vida sigue o sea, nos da a entender aquí que no estuvo de acuerdo para nada en lo que sucedió y de preferencia pues no quiere seguir trabajando con él, dice dice no pasa nada, es una lección más, es un aprendizaje más el chavo tiene mucho talento, aquí o en donde esté va a seguir teniéndolo bueno, a mí me parece que es como ya una despedida, ¿no? como que le decía, bueno, ya muchas gracias muy buenas las veintitantas canciones que eso sí sí las han estado lanzando y sí se han convertido en éxitos o sea, Pepe está en las listas, a Leonardo también le ha ido muy bien y bueno, Ángela, no se diga que les digo que sobre todo con ese tema de ahí donde me ven pues consiguió llegar al primer lugar en las listas de Estados Unidos y también de nuestro país al final, dice Pepe creo que lo único que me queda decirles es que Dios los bendiga a los dos y que haya sido un buen aprendizaje para ambos porque creo que ambos aprendieron un buen dando a entender también que pues la relación llegó a su fin tras esta polémica y es que pues recordemos que en este video que publicó Ángela en ese tiempo dijo que se sentía violentada de la posibilidad de no tener su propia privacidad y de decidir sobre su vida, su cuerpo, su imagen, ¿sí? o sea, obviamente reclamando que pues era decisión de ella compartir pues que tenía una relación y también pues lo que buscan es tenerla la mejor manera, ¿no? o sea, algunos lo hacen con fotografías que si con un escrito o con una dedicatoria y demás pero pues aquí las redes le ganaron, ¿verdad? y pues se filtró de una manera que pues para nada le gustó y que pues muchos consideraron que había dañado su imagen hay otros que dicen que ella está exagerando porque pues ¿qué tiene? en realidad lo que estaba haciendo era pues tener un novio y que no hay nada de malo en eso pero pues recordemos que ella no había estado pues acostumbrada a este tipo de polémicas y pues por eso salió en el video ahí llorando y disculpándose cuando pues en realidad lo que era pues era nada más un noviazgo y ya, ¿no? dice, me duele haber confiado en una persona en la que yo no debí confiar eso lo dijo de manera contundente en este video y pues bueno, muchos lo interpretamos como un reclamo directo a Gusilao o también podría ser un reclamo a la persona que tomó captura del video y que podría ser alguien pues cercano a ellos, ¿no? porque pues como dijo Gus y solamente sus cercanos o sus mejores amigos podían ver los videos y alguien de ellos pues terminó traicionándolos y fíjense, en esta entrevista también le preguntaron a Pepe Aguilar sobre Cristian Nodal que uno diría, pues ¿qué? ¿verdad? ¿qué tiene que ver? pero bueno, obviamente lo conoce y le cuestionaron sobre qué opina de esta polémica sobre Luke y sobre las decisiones que también han sido muy cuestionadas en cuanto a la imagen y a cómo ha llevado su carrera y demás dice que si fuera un artista de su disquera él lo apoyaría porque pues se ve que como cualquier muchacho de su edad requiere de gente que ya pasó por eso para que le echen la mano y que pues lo tranquilicen y le digan no, pues es que no pasa nada va a haber polémicas, va a haber críticas va a haber una parte del público que pues te va a odiar, ¿no? que no va a estar de acuerdo con lo que haces y también se expresó muy bien de Cristian diciendo que el muchacho tiene un talento fuera de serie y que de repente lo que él ha visto en su experiencia es que lo que pues hay negativo en estas situaciones es que se les empieza a pegar pues mucha gente y no todos son bien intencionados, ¿no? que empiezan a ser como malas influencias y dice, y yo lo que haría como disquera es que lo protegería lo más posible lo dejaría hacer que si se quiere pintar el pelo de verde pues que se lo pinte que su vida, que su rollo y demás que estaría pues ahí muy al pendiente y tratándolo de aconsejar pero pues está consciente que todo esto es derivado pues del gran talento que tiene y del éxito que ha logrado pues a su corta edad pues bueno, ahí está la historia, amigos como muy pocas veces Pepe expresó cómo se vivieron esos momentos tan complicados para la familia luego de la polémica de Ángela Aguilar y seguramente pues ella le pensará mucho más para tomarse fotos o tomarse videos con quien pues se relacione próximamente y que pues ahora a sus ya casi 19 años pues está en todo su derecho, ¿verdad? de tener sus novios pero pues lamentablemente es una figura pública que cada paso que da se convierte en noticia entonces pues sí tiene que ser mucha muy cuidadosa en todo esto amigos, muchas gracias por seguir este video hasta este momento los invitamos a que se suscriban y a que nos comenten, comenten, comenten y también sugiérannos de qué artistas pues quieren que hablemos en este canal, ¿verdad? se les aprecia mucho gracias por esa retroalimentación y nos vemos en el siguiente video